Hola amigos, amigos lectores del Nuevo Diario, nos encontramos aquí en entrevista con Oscar Ortega, viajero, quien nos regaló unos cuantos minutos para hablarnos un poco de su trabajo musical y su próxima nominación en Premio Nuestro 2014. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bien, Tania, muchísimas gracias y un saludo a todas las amigas y amigos del Nuevo Diario, un amplio público que lee este diario y gracias por todo el apoyo. Contanos, ¿cómo te sentís con esta nominación en Premio Nuestro? Muy feliz y sobre todo contento en que vamos a representar al país, a dejar esa bandera muy en alto, con mucho respeto también por los otros países que van compitiendo, pero súper contento de poder llevar esa maleta a Nicaragua y que podemos estar aportando un granito de arena a la música latinoamericana. Felicidades porque, bueno, la revista Billboard también te nominó como una de las cinco promesas musicales y artistas jóvenes. ¿Qué piensas al respecto de esta nominación? Realmente en términos artísticos y musicales fue un reto, una proeza que me llena ahora de bastante serenidad, de seguridad y pues de confiar en que uno tiene que meterse lleno a una obra artística, pulirla y tratar de hacer una diferenciación en los sonidos, en los sonidos del alma que uno va proyectando para hacia afuera, hacia las corrientes y amantes de la música. Oscar, sabemos que sos cantautor, pero seguro nuestros lectores tienen curiosidad, ¿por qué viajero? Viajero es por la filosofía de vida en que yo abordo mi forma de ser, el viaje en sí como una forma de crecimiento personal, de descubrimiento de tu interior y de una manera también de vivir el día a día, de vivir con laboriosidad, crear un presente digno, saber no dar nada por hecho, que todos los días tienes que salirte a ganarte algo y entonces ese es el respeto de tu familia, el respeto por tu profesión, etcétera, el compromiso con tu entorno, con tu país, con tu ciudad, ganárselo todo. Bueno, gracias amigos del Nuevo Diario, ¿tenés concerto pronto por aquí? Muy pronto estamos, yo creo que después de los premios voy a regresar con mucha esperanza de que podamos realmente traer un show de altura como se merecen y celebrarlo, ¿verdad? Pero sobre todo de altura y calidad que es mi compromiso que yo siempre voy a tener con el pueblo nicaragüense. ¡Gracias!